Hoy en la CDTK Informal les traigo al recuerdo un CD de los Bee Gees, en realidad una compilación editada en el año 1997 titulada The Legend Begins. Los Bee Gees fueron un trío musical compuesto por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb. Lograron fama mundial en la década del 70 bajo el furor de la música disco. En esos tiempos era imposible imaginar una fiesta bailable sin algunos temas de los Bee Gees. Les voy a recordar un detalle, la banda de sonido de la película Saturday Night Fever del año 1977 contenía seis canciones de ellos, algunos realmente himnos en las discotecas de entonces. Díganme la verdad, ¿quién no se transformó aunque sea por unos minutos en John Travolta bajo las luces de colores de alguna pista bailable al ritmo de Stayin' Alive? La cuestión es que el CD que hoy les traigo contiene algunas perlitas que van a traer bellos recuerdos. Ahora bien, como los gustos musicales siempre suelen ser sumamente personales y están atados a ciertos acontecimientos intransferibles, cada uno de ustedes encontrará aquí algún tema significativo. De eso estoy seguro. En lo que a mí respecta, voy a tomarme la licencia de marcarles dos de mis preferidos en este CD. El primero de ellos es un bellísimo tema llamado claustrofobia. El otro es el que tiene un título verdaderamente omnipotente y rimbombante. I was a lover a leader of men. Algo así como yo fui un amante líder de los hombres. Toda una declaración de principios. Salvo tres temas, todos son de la autoría de los hermanos Keith. Cierro entonces con una perlita de este CD titulado The Legend Begins. El tema número 11 en la grilla de temas Everyday I Have to Cry es de la autoría de Arthur Alexander, el mismo que compusiera ese tema que grabaron The Beatles en su álbum Please Please Me titulado Ana Go To Him. ¿Lo recuerdan? Mi nombre es Carlos Zavalle y los espero en la próxima CDTK Informal. Muchísimas gracias.